Yo digo que en la vida 10% es talento, suerte, pero 90% es perseverancia. La capacidad de superar obstáculos, lo que ahora se llama la resiliencia, creo que es una práctica muy generalizada en las mujeres, pero para las mujeres emprendedoras yo creo que es una habilidad muy bien desarrollada. Nuestro grupo empresarial fue fundado, mi esposo y yo, hace más de 30 años y hemos pasado por diferentes etapas. Al principio éramos dos abogados con pequeñas actividades empresariales, entonces sé muy bien lo que pasan las personas que están en las microempresas porque como decimos, éramos todólogos, desde mensajeros, secretarios, cobradores, hasta lo que es el dar el servicio, en nuestro caso fuimos pioneros en introducir el maní tostado en los supermercados, también producíamos zapatos, al principio comercializábamos el maní pero después nos metimos a producir el zapato, estábamos en el ámbito financiero y no fue sino después de que volvimos de hacer nuestras maestrías como abogados y en el caso mío de política internacional, que tomamos la decisión de que ya no queríamos ser abogados sino que queríamos desarrollar una empresa que nos permitiera trabajar única y exclusivamente a nivel empresarial y eso para mí como mujer fue muy importante porque si bien trabajaba muchas horas, igual que antes de tomar esa decisión, yo digo que al fin comencé a ser dueña de mi tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.